Digamos que la mayoría de nosotros entendemos que es un sentimiento de tristeza, que eso es cuando algunas personas lo tenemos, sin embargo hay otras en las cuales estos sentimientos no desaparecen fácilmente y se acompañan de algunos síntomas que pueden generar malestar o dificultades para desarrollar la vida cotidiana. Entonces pues muchas veces tenemos situaciones en las cuales tenemos algún motivo por el cual estar triste y eso no está mal, todos lo sentimos, pero cuando nosotros tenemos depresión pues estos sentimientos no se van, sino que interviven con nuestra vida diaria, interviven con nuestro rendimiento escolar y con también...